En Argentina es muy difícil, generalmente hacemos como... Eso va a quedar re bien, re romántico. Ejerciendo un poquito de presión, o sea... Así. Uno tiene que hacerlo primero y ella se va a sentir obligada a hacerlo después si le gustó. O decirle que la exnovia lo hacía todos los días a toda hora y ella le va a dar muchísima rabia. Y después como empujando, a veces es difícil, pero con la fuerza adecuada lo descubre. Ella va a entender, en Argentina es eso, vas a quedar re bien galán, ¿eh?